Por otro lado, el ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzin, reveló que durante la pasada administración se malversaron 26.940.000 quetzales. Este dato proviene de una auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas, y dentro de los involucrados se encuentran 11 exfuncionarios. Póngate. En el que nos trasladó la Contraloría General de Cuentas como ente fiscal y asesador, pues encontramos que hay significativamente 36 hallazgos. Que nos remitieron por medio de informe de auditoría del presupuesto al 31 de diciembre del 2011, exviceministra del Deporte, y la recreación que hasta el 31 de diciembre del 2011, montos a reintegrar por la suma de 13.102.550.46. A la exviceministra de Cultura, montos por 8.583.834.60. Al exministro, por el mismo periodo, 8.349.544.60. Estos montos se refieren a sanciones, formulación de cargos y denuncias que se han generado ante el Ministerio Público.